El patio de mi casa es particular, se coja y se seca como los demás. Buenos días compañeritos y profesores, yo hoy les voy a mostrar el patio de mi abuelita. El patio de mi abuelita es ubicado en Arjona Bolívar, calle del Mezcado. Por aquí tenemos un kiosco, y aquí hay unas mesadoras para sentarse. Por aquí tenemos, acompañando al kiosco, unas plantas y flores. Por aquí tenemos, al lado de las plantas y flores, un arco. Por aquí tenemos este kiosquito. Aquí hay una silla, por acá hay otra, por acá hay otro. Por aquí hay un pajarito. Por acá hay un arco. Vengan y acompáñenme a mi patio. Espero que les guste. Por aquí hay unas florecitas. Por acá hay un lorito. Tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. Por acá tenemos unas plantas. Por acá también tenemos unas plantas. Por aquí tenemos un arbolito Por acá tenemos otro Como pueden ver Este es un patio Muy bonito Y que tiene muchas plantas Chocolate, polinito Chocolate, polinito Estirar, estirar Que la reina va a pasar Dicen que soy, que soy una copia Espero que les hayan gustado Este recorrido En la casa de mi abuelita Vengan todos a jugar conmigo Este pie El patio de mi casa Es particular Se moja y se seca